Hoy es un día súper diferente porque voy a mostrarles cómo quedó mi espacio de trabajo porque antes lo compartía con mi esposo, pero bueno, ya nos cambiamos, nos separamos de cuarto en cuanto al trabajo. Bueno, y quiero mostrarles un poco más dónde realmente sucede la magia de la media luna de melo. ¡Acompáñame! Ok, ok, entonces aquí estamos ingresando. Voy a, voy a realmente hacer que la luz llegue a nosotros, ok. Vamos a comenzar entonces. Este es el espacio. Esto lo diseñé hace muchísimo tiempo, pero no había tenido, no había tenido realmente las ganas de hacerlo porque no sé taladrar y no he querido aprender tampoco. Y aproveché que venía mi hermano, mi hermanito como yo le digo, pero es un hermanote, ya es muy grande, para que me lo hiciera. Y realmente es este, voy a acercarme un poco más. Esto es un rollo donde coloco las ideas, doy clases también, coloco cosas de la clase, los chicos también juegan con él. Entonces lo vamos rodando y vamos arrancando porque esto si ves aquí, bueno, ahora hice unas pruebas para una fotografía, pero esto se baja un poco. Entonces esto es una cuchilla, entonces podría, podría romperse, o sea, se rasga y lo utilizo mucho. Esto fue una lámpara que se me ocurrió en medio de la noche porque es una lámpara con foquitos y tú sabes que los bombillos, los foquitos representan las ideas. Entonces, bueno, la tenía pensada, ya tenía los materiales comprados, pero simplemente no me había atrevido, no me había dispuesto. Y cuando llegó mi hermano le dije, esta es la idea, se la dibujé, aquí están los materiales y él me lo hizo. Y esto es un corcho que seguramente lo has visto en muchas oportunidades en mi canal. Simplemente lo que hice fue pintarlo, le coloqué unas cintas. Aquí hay muchas cosas hechas a mano. Le coloqué unas cintas para que quedara esta división y creo que en esta parte voy a... Uy, me canso el brazo. Creo que en esta parte, en esa parte del corcho voy a colocar mensajes positivos que comparto en mis redes sociales y también los cursos online, las asesorías, los nombres, porque siempre me gusta como bautizarlos con nombres bien entretenidos. Entonces, esa es la idea que tengo de colocarlos allí. Seguimos entonces aquí con este espacio que para esto me quiero sentar. Aquí hay mucha luz y este es mi espacio, mi esquina que he querido crear para una sesión que quiero comenzar, que es una sesión de lecturas de emprendedores, de historias de emprendedores, de personas que ya lo pudieron hacer y que nos motiva a seguir. Quiero hablar más de mujeres. Sabes que me enamoran de una manera, bueno, increíble. Esas historias de mujeres emprendedoras, de mujeres que logran cambios en la humanidad. Y bueno, aquí tengo ya varios de los que me han encantado. Biografías, libros que realmente son libros de consulta. Este baúl no es mío, es una, es una casi herencia porque no le cabía en el apartamento de mi hermana y yo mágicamente lo pude heredar en vida. Entonces, bueno, es el espacio ahora. Y bueno, ahí está mi mata, ahí está mi planta. Es una, voy a mostrarme un poco acá. Ella es una, wow, se me olvidó el nombre. Es una, ay, ahora otra vez. Piensa, Melisa, piensa. Es una albahaca morada. Bueno, vamos a decirlo así como pasito, pero la señorita en cuestión es un poquito caprichosa. A mí se me habían muerto varias plantas, por no decir que todas las que he tenido solamente me había, tenía una que era muy grande y que creo que no se había muerto porque, porque son de las que no necesitan como que mucha agua. Pero esta señorita en cuestión necesita, según cuando me la vendieron, era de sombra y no necesitaba solamente un poco de agua todos los días. Pero después empecé a investigar porque comenzó a caerse mucho las hojas. Y comencé a investigar y no le gusta el frío. Y yo vivo en una ciudad donde hace frío todo el tiempo. Entonces no le gusta el frío, entonces hay que ubicarlas en sitios cálidos. Pero tampoco le gusta recibir el sol porque si no empieza, como tiene estas hojitas aquí, que son hojitas más amarillas, entonces comienza a ponerse las hojitas amarillas. Bueno, la señorita en cuestión la tenemos aquí, la puse aquí porque huele todo el estudio. Es un estudio bien pequeño. Huele todo el estudio a albahaca. Ese olor es bien, bien rico. Y ella saca unas florecitas. De hecho, tengo una fotografía como parte de las florecitas que saca. Bueno, realmente fueron coprotagonistas de una fotografía. Aquí te la voy a dejar para que veas. Y son florecitas que ella saca. Por aquí creo que tiene algunas. Y bueno, este es mi rincón. Lo que he pensado es colocar... Escríbeme en los comentarios si quieres, si tienes ideas de cómo decorar este rincón. Lo que he pensado con este rincón es colocarle como una alfombra. Colocar aquí una alfombra pequeña o colocar algo tejido aquí. A mí me encanta tejer, pero bueno, por temas del trabajo, gracias a Dios por nuevos clientes que llegan, gracias al universo, por nuevos clientes que llegan. Ahora no tengo tanto tiempo de tejer, pero ya estoy retomando las cosas que me gustan como hobby. Entonces quiero tejerle algo, quiero tejerle, no sé, quiero tejerle algo, no una carpeta, pero algo que vaya así como de un lado o algo así y que sea de color, porque a mí me encanta el color. Seguimos entonces con esta parte del estudio. Bueno, aquí lo que quiero colocar, aquí puse fue fotos de mi familia, pero aquí no va esto. Lo que quiero colocar es un mapa mundi, creo que se llama así, bueno, un mapa, un cuadro de un mapa. O si no, he visto unas telas y quisiera entonces también colocarle una tela que estuviese como en un marco. Y bueno, eso también va a ser do it yourself, o sea, también lo voy a hacer yo, como el corcho y como otras cositas aquí que he hecho. Por aquí ya está la estación de tecnología, aquí está la estación de tecnología y ya se ven todos, el trípode, la cámara, ese es el trípode de las luces y bueno, el módem, el teléfono, la impresora. Si tienes alguna otra impresora, porque quiero una impresora, que sea para fotografía, o sea, que la fotografía la imprima muy bonito, pero también me sirva para las cosas que los niños tienen que imprimir. Entonces estoy como buscando y como investigando alguna. Ok, y este espacio que está aquí es el hueco de donde coloco el maletín del computador. Y ahí quiero colocar, traer mi máquina de coser, porque también me gusta, no me hago ropa, pero me gusta intentar cosas y me quiero hacer algo. Y bueno, esta es mi escritorio. Entonces si vieron en mi cuenta de Instagram los cambios que hice, que fue que coloqué todas estas libretas, las uso. Voy a hacer un video de cómo utilizo las libretas y las agendas. De hecho hay unas nuevas que son para el otro año, pero estaban con promoción y quiero hacerlo para que aproveches la promoción. Entonces estas son todas las cosas que utilizo para los cursos, las libretas que utilizo para diseñar nuevas sesiones de borrador. Y bueno, la agenda que tengo una ilusión increíble de comenzarla y también otra sorpresilla por ahí que les tengo. Mi computadora, el espacio, antes no tenía los lapiceros afuera, pero estos son lapiceros que normalmente utilizo todo, todo el tiempo. Son de estos marcadores micropunta, entonces, bueno, son maravillosos porque cuando escribo me hacen, me hacen realmente, cuando vuelvo a leer, identificar cuáles son los títulos porque lo tengo dividido así. Y bueno, me gusta muchísimo. Y este espacio por aquí es nuestro rincón. Aquí normalmente, normalmente, ya lo ves por aquí. Normalmente este era el rincón donde yo hacía los live. Normalmente este era el rincón. Yo movía la computadora, movía el escritorio y me ponía en este rincón. Pero este rincón muchas veces da una sombra de un lado del rostro. Entonces, intento colocarme enfrente de la ventana para que solamente ilumine todo el rostro y no se vea un pedazo más oscuro que el otro. Entonces, voy mostrando cosas aquí que me encantan. Bueno, yo soy de una ciudad donde se vive el carnaval, donde disfrutamos mucho esta fiesta. Y esto fue un libro que nos regalaron hace muchos años porque todos los años sacan nuevas fotografías. Y es de un fotógrafo que ya falleció, que toma una fotografía realmente hermosa. Y bueno, fue un detalle bien bonito que nos dieron. Y lo tengo guardado con gran aprecio. Tengo más cosas. Esto era del matrimonio de mi hermana, pero también llegó a mis manos. Libro que utilizo también de consulta. Este es el arte de social media de Guy Kawasaki. Me encantó realmente. Aunque es un libro que fue escrito hace tiempo. Él explica muy bien. Él explica muy bien cómo funciona todo este tema digital. Y qué es las cosas que sí o sí tienes que tener. Si quieres comenzar a conseguir clientes gracias a internet. Ok, más arriba voy a colocar esto. Era de mi abuelo. Era un teléfono. Realmente era moderno, pero... Era un teléfono moderno, pero bueno. Nunca sirvió. Este es mi papá. Él ya falleció hace rato. Era una persona muy... Que tomaba mucho el pelo. Entonces, cuando le entregaron este dibujo a mi mamá, dijo que como que no le parecía, pero la cara a mí literalmente sí se me pareció porque es como la forma jocosa que él muchas veces era. Esta vaquita, si recuerdas, la medialuna de Melo antes tenía un logo que era la vaca saltando la luna. Pero bueno, eso es parte de una historia de un cuento infantil. Y para no tener problemas, yo cambié el logo, parte del logo. Entonces, esta vaca ya me la había hecho una tía que teje, es tejida a manos, es tejida en crochet. Y bueno, me encanta, la hemos dejado ahí. Esa fue una de las estrellas que utilicé, que hice, que utilicé para una ronda de fotografía. Más libros. Estos son libros ya de historias, que me gustan mucho. Y esta parte aquí es ya otra esquina. Me encanta esto, me encantan los aviones, los carros antiguos, colocarlos como parte de decoración de la casa. Entonces, bueno, este es mi espacio de trabajo. No siempre fue así. Estoy realmente muy, muy orgullosa del cambio de todos los saltos a la luna que hemos hecho en este negocio. de haber comenzado y no tener absolutamente ningún cliente. De comenzar un poquito con el pie izquierdo y avanzar con clientes presenciales. Pero no era algo de lo que yo quería. Y después, gracias a un cambio, cuando nos cambiamos de ciudad, digo sí o sí voy a hacer el cambio. A que solamente voy a aceptar clientes online. Y cómo todo comenzó a fluir cuando comencé a hacer las cosas que realmente quería. Y una de las cosas en las que me enfoqué fue en aprender de marketing digital para llegarle realmente a las personas que necesitaban escuchar mi mensaje. Y créanme que yo también me nutro mucho de los comentarios que ustedes me hacen, de todo lo que comparten. Y bueno, de la bonita energía que brindan a este negocio de la media luna de melo. Este es el rincón mágico de la media luna de melo. Gracias por compartirme y comentarme más de tu rincón mágico. Taggeame como arroba la media luna de melo en redes sociales como Instagram, Facebook. Estoy en LinkedIn y en Pinterest para conocer más de tu rincón mágico y poder saber más de tu bonito proyecto. Nos vemos entonces. Chao, chao.